El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, dice que en aquellos meses solo habló una vez con el ex asesor socialista, Coldo García, y que lo hizo para remitirle a los técnicos del Ministerio de Sanidad, aunque ha remarcado que su ministerio no contrató con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama del caso Coldo. Vi en el ministerio una sola vez al señor Coldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el resultado del equipo es que no contrató nada. Así lo ha expresado este lunes durante la primera jornada de la Comisión de Investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia al ser preguntado por el portavoz del Partido Popular, Elías Bendodo. Del mismo modo, el candidato socialista a las elecciones catalanas ha lamentado que durante aquellos meses de 2020 hubo unos pocos que se aprovecharon de los contratos de material de anti-Covid, pero ha sostenido que eran difíciles de detectar para las administraciones dado el contexto. Sabemos con más conocimiento de causa que actuamos de forma correcta, aunque hubo gente, unos pocos, que se aprovecharon de aquella situación. Ante las preguntas sobre su posible vinculación con el caso Coldo, ha destacado que hasta ahora la justicia no le ha achacado ninguna responsabilidad por su gestión. No he tenido nunca ningún inconveniente en que mi actuación sea sometida al análisis, a la investigación, a la auditoría, a la comprobación de cualquier órgano del Estado, en particular del Poder Judicial. Ha habido que me consten 12 procedimientos judiciales. Y de este modo, el que fuera ministro de Sanidad ha hecho hincapié en que su cartera compró el material anti-Covid a la mitad de precio de lo que pagó la Comunidad de Madrid, gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso, y ha reivindicado su desconocimiento sobre las causas abiertas hasta que los medios no arrojaron luz sobre este caso.